Buenas a todos, bienvenidos, un nuevo día de streaming Spring mandame un saludo, me llamo Isa No, cerré el orto En otras noticias, el culo de Maichi La verdad que está bastante cheto Está cheto boludo, está cheto ¿Cuánto te mide la pija? Eh, 21 y tipo es una locura boludo ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 años boludo No, igual fuera de joda, siento que soy bastante puta Por todo lo que estoy, tipo, experimentando en la vida boludo Eh, me puse emocional boludo, me voy a alargar a llorar Amigo, comer el culo en T-Rivers Es lo que más me gusta hacer, es lo que más disfruto Y a lo que más me dedico, o sea, a lo que más parte del día le dedico Y, amigo, literalmente yo estoy perdido en una pija Esprime la pelas, gracias, amigo